El fallecido fue identificado con los apellidos Montezuma Santos, de 29 años. Los hechos se reportaron a las 2.26 de la tarde de este miércoles 11 de mayo, en la zona conocida como Abrojo Montezuma, en el Cantón de Corredores. A la llegada de la Cruz Roja, el hombre carecía de signos vitales, por lo que fue declarado como fallecido en el sitio tras ser impactado por un rayo. Las autoridades piden mucha precaución con la tormenta eléctrica para evitar este tipo de situaciones.